Me tienes que recordar sea por bien o sea por mal Porque yo te hice gozar, te hice sentir, sufrir y llorar Me tienes que recordar por las maldades que te hice yo Y también por el amor que noche y día te supe dar Si sales a divertirte porque mi nombre quieres olvidar Al oír cualquier canción tu pensamiento será peor Cuando vayas a dormir en un suspiro me nombrarás Lo mismo te pasará por la mañana al despertar Me tienes que recordar Sea por bien o sea por mal Porque yo te hice gozar, te hice sentir, sufrir y llorar Me tienes que recordar por las maldades que te hice yo Y también por el amor que noche y día te supe dar Si sales a divertirte porque mi nombre quieres olvidar Al oír cualquier canción tu pensamiento será peor Cuando vayas a dormir en un suspiro me nombrarás Lo mismo te pasará por la mañana al despertar A viven en un suspiro me nombrarás No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video.